Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy tenemos un nuevo videito Hoy os voy a enseñar a cómo conseguir esta recompensa exclusiva del Six Invitational Por lo que se ve, amo, me enteré hace relativamente nada Dije, hostín, en plan, ¿cómo me han tirado de esto por terceras personas cuando yo soy el primero que se suele enterar de todo? Pues en fin, es algo que no dijeron nunca, pero que está ahí medio oculto De hecho, no lo han dicho por ningún lado, ¿vale? O sea, o te enteras o leches, ¿vale? O sea, te enteras por mí o por alguien que te lo diga y tal, o no te lo van a decir ellos Pero bueno, lo he dicho, vamos a enseñaros esta skin Si os venís al menú do play, ¿vale? O en este caso no sé cómo sería en consola Le dais a recompensas del club y os tenéis que ir justo para debajo Para que veis, bueno, tenemos para aquí bastantes cosillas, ¿vale? Tengo que decir que hay una que me encantaría haberla tenido Que es esta, esta de aquí, la Spinter Cell Vale, esta Spinter Cell me hubiera gustado, pero bueno, no me compré un juego, pero no era ese, la verdad Me compré un Spinter Cell, pero no era ese, así que F En fin, tenemos por aquí la recompensa Road to Six Invitational Dice, como agradecimiento por haber iniciado sesión en Rainbow Six durante el evento Road to Six Invitational Tienes una apariencia de armas para ti En este caso es esta de aquí, ¿vale? Como acabáis de ver, simplemente le damos a Obtener y le tenemos Ya está, literal Simplemente por hacer esto ya tenemos una skin exclusiva del Road to Six Invitational La verdad es que el arma, mejor dicho, la skin está bastante chula Sí que es cierto que solo está disponible para la MPX, tanto de Valkyria como de Guardian Pero bueno, aún así es una skin bastante chula, ¿vale? La tendríamos justo por aquí Como veis, es una skin en plan, dices, hostias, este, el que lleve esta skin Dice, hostias, esa skin tan chula, compañero, ¿dónde la has conseguido? Nada, mijo, que estuve en prolica y me la dieron Nada, es broma, pero bueno, coloría, ¿sabes? No sé, mola bastante la skin Ah, sí, con esos colores así en plan, en amarillo, negro, rojo Y luego este, ese toquecito de azul aquí atrás La verdad es que mola bastante, lo he dicho, es muy fácil, ¿vale? Simplemente vais a recompensas de club, ¿vale? Vais para abajo y ya está, ¿vale? Es así de simple Sin más, es así de simple Por cierto, mi gente, antes de seguir con este vídeo Tengo que decir que estoy sorteando un pase de batalla Tal cual, ¿vale? Ya sabéis que actualmente hay dos pases de batalla Uno es totalmente gratuito, que es el de arriba Y el que está justo abajo es de pago, ¿vale? Es un personaje, es un pase de batalla premium ¿Cuánto vale? En este caso son unos 12 euros Mejor dicho, 1200 créditos R6 ¿Qué pasa? Voy a sortear uno, ¿vale? Además, regalarte yo estos 1200 créditos R6, ¿vale? En este caso, a la persona que le toque O sea, el agraciado de este gran sorteito Pues, encima de que se llevará todo esto que tenemos por aquí, ¿vale? Por el pase de batalla También se llevará, obviamente, los 600 créditos que vienen con él, ¿vale? O sea, que va a salir ganando por bastante Así que nada, lo tenéis abajo en la descripción, ¿vale? Este pase de batalla o este sorteo de pase de batalla Participad, es totalmente gratuito Para todas las plataformas y para todo el mundo ¿Vale? Me da igual que seas de Magaskar De Taiwán, me da igual ¿Vale? Así que nada, lo he dicho Un placer, os dejo con una partida que hicimos ayer en directo Sinceramente, me gustó bastante, ¿vale? Os lo resumo así un poquito para encima O mejor dicho, os pongo en contexto para que entendáis un poco todo Estuve ayer invitando a jugadores Me han dicho a suscriptores a jugar conmigo ¿Vale? Me da igual que fueran rango bajo o rango alto Que fueran de aquí de España, que fueran de Latinoamérica Me daba igual, ¿vale? Simplemente, aunque fueran suscriptores míos Me valía, ¿vale? ¿Por qué? Porque, no sé, de vez en cuando, sí que se toca Que me apetece jugar con vosotros, vaya, porque, no sé Es como un poco de agradeceros también en el apoyo Que me dais constantemente, ¿vale? Así que nada En este caso, me puse a jugar con un muchacho Que por lo visto, me conocí desde hace relativamente poco Llevaba como 2-3 semanas siguiéndome, por así decirlo Y, hostias, vais a ver que el muchacho juega solo ¿Vale? Y por eso no se calla Voy a estar todo el rato hablando Pero tengo que decir que es algo normal, ¿vale? Lo vais a ver en plan muy entrañables algunos Otros lo vais a ver muy pesados Pero tengo que decir que es normal, ¿vale? Es una persona que juega siempre sola Entonces no está acostumbrado a guardar un poco de resiliencio Me dais cierto que lleva 2-3 semanas Y, hostias, es como digo, un partida Muchos de vosotros lleváis años siguiéndome Muchos os gustaría, os encantaría Conocerme o, en este caso, jugar conmigo Y dije en plan, tío Y no somos capaces Y ahora llega un muchacho en 2 semanas Y dije en plan, ¿sabes? Bueno, esto pasa porque, bueno Estuve ayer jugando en Twitch, ¿vale? Jugando el evento Hoy también seguramente estaré en directo en Twitch Jugando y tal Así que nada, suelo estar por ahí bastante tiempo Sinceramente, además, suelo estar bastantes horas Cuando pongo en directo Así que nada, lo he dicho Contado ya todo este historieta Nada, un placer En este caso, el muchacho de Valencia Ahora me jugamos con una persona Que es Tute Que la verdad es que me cayó súper bien La verdad es de Uruguay Es uruguayo Así que nada, un placer Grande Uruguay, grande Y nada, nos vemos en este videito Hasta ahora Y cuando veas la segunda temporada Te va a gustar más No sé, de momento voy por el cuarto Quinto capítulo de esta serie Mola mucho A mí es que normalmente me gusta jugar ¿Sabes? Con los de mi clase ¿Sabes? Los de mi clase Me refiero a mis niveles Ah, vale Con los de tu rango Vale Yo que soy Nivel 36 Ah, has empezado hace poco Sí, desde hace Ahora un mes o eso Bueno, poquito a poco ¿Te gusta el juego entonces? Sí, muy bien Me encanta Yo normalmente jugaba en Fortnite Sí Pero Desde que tengo el Rainbow Me encanta Grande Grande R6 Abajo, Fortnite Semía que todos mis amigos Juegan a Fortnite Pero a mí me gusta más el Rainbow Six Ay, me gusta Que le den por saco a los amigos El Torno y la chupa A un R6 Vamos R6 Ay, ay ¿Sabes si es compatible? Plataforma no Plataforma Ah Uno de C4 con uno de P4 El perfeccionismo es el enemigo de lo cual Esperemos que mira, se tome en serio este consejo Espérate, es que no escucho No son compatibles Ah, es que no No, que va, no hay crossplay, no No, no, no Perdona, es que no me dejaba darle Ahora mismo Todos los que estamos jugando aquí Es PC, todos Sí, todos PC Sí Pero lo que pasa es que Con PC lo que pasa es que me lía mucho Entonces Con el PC Pero con el PC Y el equipo Ah, que juegas con Mando Bueno, no pasa nada Espérate que no lo escucho Sí, pero al principio es normal Te llamas Andreu, ¿verdad? Que sí, que sí Pon una mira Te estás preguntando Que si pon una mira ahí Ah, no, no Lo que tú quieras Como veas Tú juega libremente No pidas consejo O sea, no pidas Permiso Vale, pues sí Es buena mira, en verdad Va a ser que te van a volar La cabeza así Vale Sí De todas maneras Para la próxima Andreu Pongo la mira Pegada a la pared que he reforzado ¿Vale? Para tú poder hacer prefire ¿Vale? Es decir En vez de haberla puesto aquí La hubieras puesto allí a la derecha ¿Vale? O si no Si no, no habrías reforzado esta Y la ponías a este lado ¿Vale? No obstante Está bien, no te preocupes Grande Andreu Grande Andreu Que le dieron por saco a los amigos Para ¿Con silenciador? No, pero es que hay un desafío Para el pase de batalla Vale, vale Aquí por detrás Sí, sí Sin problema, Andreu A tope Buenas, Mara del Bus Bienvenido ¿Qué tengo? Perfecto ¡Ay, puta! Qué buena que sea Que bien has parado la bala Que iba a hacer cristal Que sí, amigo Que sí No tira ni bien en el agua Buenísima Madre mía Ahí el ping Díselo, díselo Díselo Para dónde te vas a meter el ping Díselo Nice 220 Ahí me gusta A tope Vamos a ver, compañero Nice ¿Qué es esto? Ah, es un cargador volando, me ha asustado Grande, compañero Ah, no, porque estaba primero grabando y todo eso Tenía que darle información primero Gracias, compañero Pues mal hecho, vamos a borrar ¿La has un tol? ¿Un distor? Luego lo borro ¿Qué es mal hecho? ¿Alguien va a borrar? Lo tiene maestro ¿Vas a borrar a Andrea por verme a mí antes que a ti? Sí Se llaman preferencias Pero, 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 vamos a ver A Andrea no le pienso diger más para la palabra Vamos Eres un idiota También, Caramelo, me gustan mucho los vídeos estos de cómo usar a... Estoy viendo también el de... El de cinco mejores defensores Ah, sí, cinco mejores personajes defensores Mola, en verdad, mola ¿Y qué mapa más raro es un mix entre base y regón? Sí Pero, porque a lo mejor juegas más por fuera del punto Lo que sea Sí, me gusta bastante Caveira Pero, sobre todo, en mapas como, por ejemplo, yo que siempre juego... Los atacantes deben dominar y desactivar todas las formas posibles Sí, el recién llegado Modo... Vale, estoy aquí fuera sin reforzar para escucharlos Que si no, no se escucha entre los respuestas Pero eso poquito a poco, tú no te preocupes Vale, Siren es nivel 30, es normal Vale, no... Es que es un micro, vale, se escucha muy bajito Vale, no... Yo lo escucho perfecto, eh Es una partida de... 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 ¡Ahhh! ¡Cajo Pablo! Tiene que dar fias sol, tío Ahí va, tú como viene ese ¿Por dónde están? Thermite, en el hatch Vale, vale Vale, vale, aquí, aquí Ahí En el pasillo este Si hagamos caliente el lomo esto, ¿no? La madre que me parió, tú Todo puto reforzado lo que estaba disparando A ver, ay, no puedo ver aquí el canto Todo reforzado, tío Iba a hacer el wallbang, todo reforzado Toma Eh, este tiene... ¿Qué nivel es este? ¿Este tiene macros o qué? No, no, es el nivel 300, vale Igual, sí ¿Quién sabe? ¡Uy! ¡Cutia! Pues cutia tú por si acaso ¿Qué tal el nuevo evento hacer que lo tienes en el canal, vale? Tienes toda la info ahí Para verla más detenidamente, vaya Dice que hicieron el sistema que tiene CSGO para R6 ¿En qué sentido, Fox? ¿En qué sentido? ¿A qué te refieres? Aquí Yo siempre he dicho que el tema de las rankers son un poco... Un poco... Basuro, vaya Vale, tiene pendiente la hatch Vale, tiene uno fuera, es el Thatcher Nice Bueno, bueno No sé actualmente qué recoil tiene Maestro, pero el cielo está usando macros Y encima se mueve fatal, y es nivel 300 se compone, tú ¡Ah! ¡Está fuera! ¡Mirad! ¿Dónde he muerto yo? ¡Fuera! ¿Abierto de un Thermite? Vale Eh... Este tío usa macros, pero vamos ¡Vamos, vamos, Kirsa! ¡Vos podés! ¡Aguanta ahí hasta que salga por ahí! ¡Grande Kirsa! ¡Vamos! Te vengaba, Andreu ¡Venga! ¡Muy buena! ¡A casa! ¡A tu casa! ¡Ibanita, venga! ¡A tu casa! Es que todavía no me ha quedado claro En el pase A ver La parte de arriba Es la... Oregón, sí No, no, no Ah En el pase de batalla Ah, ah, vale, sí, vale Te lo explico En la zona de arriba O sea, el pase de batalla hay dos, ¿vale? Sí El de arriba es el gratuito Sí Y el de abajo es el bis, el que pone la coronita ¡Uy! ¡No! Me he quedado así un poco pillado Porque... Noe Rodríguez Era el... El gratuito Sí, el gratuito Noe Rodríguez Lo que pasa es que no se cae... Lo que iba a decir, ¿no? Y... Con la escopeta y la pistola No sé qué está diciendo Porque no lo escucho No sé Yo hice un ultimo con la pistola Está de abajo Ahí, ahí Unéis ahí, guapo, guapo Lo que iba a decir, ¿no? Es que todos los meses hago... No se cago ahora, si me está olvidando lo que iba a decir Con la escopeta Y después a dos más con pistola ¡Ay! Grande Aquí sí puede recordar esto Por si acaso... Lo he dicho, que todos los meses hago un sorteo para suscriptores, ¿vale? Todos los mesecitos Es un periquillo, ya ves Esto... Esto es de los personales que han puesto, me encanta, ¿eh? Es súper chido Está guay, en verdad Además, ¿ha visto que tiene ese acento Kirsa como así, como en catalán? Sí, tío Es... Me encanta, ¿no? Cuando empecé a jugar, me compré... Tiene 11 años, es normal El pack de... El de... Estaba en rebaja El de 50 euros Dice, deja que el nene se apropie del stream Solo se escucha a él Vamos a abrirlo en canal, vamos a ver Y... Y que me venían... Eh... 600... Vale Mira... Y me venían 8 personajes Y... A ver... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh... principal Ahí Ok No te preocupes, cubre atrás No te preocupes Y silencio ahora, ¿vale? Ahí va... No te preocupes No, por el cita no voy a mutearlo ¿Y yo lo así? ¿Lo otro posible? Sí, cubre tu ladrón, Rube Ruk, si puedes conectar bombas Oh, mamá Vale Ostras, me he olvidado poner los blindajes, perdón No pasa nada, ya es tarde No te preocupes Tú los pones ahora, tú Sí, ahora... Ahora vamos Estás que vi ahí yo Estás que me muevo de aquí Vale, creo que nos entran... Una... Menos hablar y me ha disparado, compañero Vale, vale No me lo creo Corre, puto Me cago en 10 Me vuelan balas de todos lados, bro Toca, Dalibana Sí Oh... ¿Pero es por dónde? Desde tu... No, por el otro lado Es que es el típico muchacho de consola que tiene todo el rato el micro abierto ¿A que sí? Sí Es el típico Que todo, todo lo dice, todo Todo lo comento De hecho, alguien entra a su cuarto y se escucha toda la conversación La verdad que lo perió Dice, es tan inocente que da ternura, sí, la verdad que sí ¿En pasarela? ¿Dónde queráis? Me diga Yo me voy en pasarela Y me... ¿Un intermite? ¿Así? ¿Les puedo devolver todo lo que nos han abierto? Si se lo puedo devolver ¡Ay, ay! ¡Devuelve, devuelve! ¿Tengo un sincedor con esto? Vamos a poner el sincedor también Yo no sé cuántas bajas llevaremos con sincedor, la verdad Pero bueno Yo voy a jugar support porque con este ping no puedo hacer mucho La excusita, la excusita Igual que en el fútbol es También los nervios También los nervios jugar con caramel Sí, claro, claro Es eso también Venga, la excusita, venga Uy, uy, la excusa La excusita A ver, que la diga yo para un vídeo, vale, que estoy nervioso, pero... Es que... Aunque no... Aunque no juegue desde... Desde... Mira, estoy jugando desde el Black Friday Me lo compré en el Black Friday, la oferta De Epic Games Pondrías mi código, ¿no? Sí No, pues... En Epic Games Caramelo en la tienda de Fornita Ahí, caramelo y grigate, compañero Ah, caramelo y grigate Caramelo y grigate Ay, que no lo pusiste, cámara de suscripto Mmm... Ah, sí, es que... Pondría el mío Me... Me suscribí en... El otro día Porque es que... Aunque no jugaba... A Rainbow Play De... Desde hace tiempo Bueno, desde hace tiempo A ver, tipo, si Black Friday hace dos semanas o tres Me puse a jugar Pero antes de jugar ya... Veía vídeos de Rainbow Six Porque tú desde cuando llevas... Jugando a Rainbow Mmm... No mucho Un... Par de años o tres Vale, pues... Yo... Hace ya tiempo Cuando no sabía que tú grababas Eh... Eh... Ya me gustaba... Verlo, ¿no? Eh... Si Mira, eso... Eso parecía algo muy importante Que hay gente que le gusta el juego Pero no lo tiene Simplemente lo ve ¿De dónde estás? ¿Ves? Yo veía vídeos ya Porque... Si, la verdad es que te ha contado todo su vida Y los días de... Y de... Ay, ay Todavía no sabía que... Estaba olvidando ¿Tú estás dentro ya, Krisa? Ya cal? No Krisa ¿Qué ha dicho? Perdona Entra, entra, arriba izquierda Arriba izquierda, arriba izquierda, arriba izquierda Krisa, escalera, escalera La tienes ahí, ¿vale? Así... Yo te digo Te piquea, te piquea, arriba, ¿vale? Arriba Aquí, justo en el pin Ahí... Me... Grande Lo he entendido luego Sube, sube Te piquea Vale, voy a abrir aquí, ¿vale? ¿Me da esto? Grande ¿Quién es? Eh... Hola, amigos Hola, hola, no, no, no Hola, amigos de Youtube ¿Qué tal? Hola, no me deja... Abre ¿Dónde estáis? ¿Cómo iban muriendo todos tú, pobrecito? Es al lado Estoy echando una arriba No sé si arriba o aquí Es lo que no me gusta este mapa, el sonido Hay un tío mal Si... Si entráis dentro de punto Podéis romper los... ¡Ah, no! Esas que te... Te abren punto los sitios Si que te abres No se calla No... Acabas de cargarte... Queda un mute... ¡Buah! 30 segundos... Es imposible... Te haces por los ánimos... Bueno... A ver... 2-2... La... Final... No, no, aún queda... Es a 4... Ahí tú estás... Si me gusta... Ahí tú apoya... Que Andreu es... Que Andreu es un negativo Apuesto a morar... Porque mucho no puedo hacer... Ahí... Otra vez la has cosita al pin No... Otra más... ¿Cómo te digo? ¿Cómo te digo? A ver... Así que... En conjunto va muy bien... Mmm... No... En verdad es que hay tantas... Tantas personas, eh... Que... No sé... Puede haber muchas combinaciones... Angele... Gracias por estar con la suscripción... Compañero... O compañera... Crack... 30 segundos... Es imposible... No es posible... Es que... Docaevi no tiene... Casi cosas... Vale... Cuando pido la escopeta... Hace 125... Vean lo que me refiero... Es que tiene el micro abierto... Y lo dice todo... La... Es que Docaevi no tiene muchas cosas... Otra... Venga... Dime, dime... En las armas... Eh... Docaevi... La escopeta esta que tiene... Es esta que también la tiene... No sé... Pichir... Pichir... Sí... Es lo mismo... El mismo... Que viste y calza... Vale... Es que es la verdad... Creo que están arriba... Sí... Están en la zona de... Dormitorios, niño... Vale... Vale... Verá... Caramelo... Una cosa... No... Es mucho alado... Es normal... Vale... Mucho aladino... También es... También es cierto... Que ha tenido mucha suerte... De que... Coño... De jugar... De jugar con nosotros... Porque hay gente que lleva años siguiéndome... Y siempre ha estado deseando jugar... ¿Viste, muchachos? Lleva... Una semana siguiéndome... Y ya ha jugado conmigo... En plan, tío... ¿Sabes? Bueno... No, no voy a sacarlo... En plan, yo qué sé... A ver si os pensáis que vosotros a los 11 años no jugabais... Que tarde se rompen las cámaras... Ya, claro... Las cositas... Las cositas... ¿Os disparas antes? Tiene 11... ¿Vosotros por donde vais a entrar? Por donde nos dejen... A ver si acaso... Sí... Madre mía... Mucha mano tú... Es Kirsa limpio... Lo he droneado... Dale, dale... Ay... Otra mentirijilla... ¿Alguien más? ¿Alguien más? Capcom, creo... Vale... Eh... Tengo uno... Vale... Recojo huella... Recoge, recoge cable... Frost... Es Frost, vale... ¿Ves a papá? Déjame pasar... Vale, gracias... Amiga, amiga... Nice... Vamos... Grande Uruguay... Grande, grande Uruguay... Vamos Uruguay... Las excusitas... Las excusitas... A tope, a tope... Limpio, limpio, limpio... Grande... Grande Uruguay... Queda una más, compañero... Queda una más... Aún te queda aguantarme un ratito más... Y... Otra cosa, carámelo... Si... Esta la perdemos ahora mismo... Vamos como una de... La prórroga, sí... Que yo lo digo... Yo lo entiendo, vale... Porque... Ostias... Perfecto... Por ejemplo... Muchachos, seguramente... Ahora le preguntaréis si juega con más gente... Supongo que no jugará... En plan... Un momento... ¿Alguien quiere el setups o...? Déjamelo a mi siguiente, déjamelo... Vale... Lo he dicho... Yo creo que este muchacho... Como ha dicho... Ha dejado a todos sus amigos en consola... Marisa ha venido aquí a jugar... ¿Qué pasa? Jugará solo... Es normal que no... Que hable así... Ahora le preguntaré si juega con más gente... Hasta eco... Si... Y de ataque... No sé... Hasta... De eco... Hasta Ivana... Y después tengo el... Pass... Del año 4... Ule... Así me gusta... Ahí... Invirtiendo... Por cierto... Andreu... Una cosilla... ¿Qué? ¿Sueles jugar solo o juegas con más gente y eso? Eh... Normalmente prefiero jugar solo... Solo... A ver... En mi clase hay una que también se la ha comprado... Pero... Es de play... Es de play... Es de play... Es de play... Vale... Luego si quieres... Con el crossplay se va a poder jugar... Así que tranqui... O eso... No sé... Con el crossplay... Que igual dentro de poco se puede jugar entre consolas... Pero de momento... No hay nada a la vista... De todas maneras... Tengo un Discord, ¿vale? Andreu... Y ahí puedes buscar gente para jugar, ¿vale? Para que no juegue solo... Vaya... Un momento... Eh... Eh... Luego te lo paso por el privado... No te preocupes... Te lo paso por el chat, ¿vale? Te envío solicitud, ¿vale? Tutel... Ok... Lo único es que me... He hecho amigos... Así... Uno... He hecho un amigo de Andalucía... Y después... Y después... También... Algún mil y así... Que... Que te ha caído más ojo... Vaya... No... Sí... Que... Eh... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Han tirado una granada... Eh... Sí, yo, soy yo... ¡Ahí va! Me he caído... Os pelotas... Uy... Jajaja... He caído... Que cabre... No se... No... No... No seáis malos... Dice... Hastas el chapa... Hastas el historias... No, hombre... No seáis... Mira, prefiero que sea... Bueno, no... Como si nunca... Como si nunca hubieseis tenido... Claro... Sí, sí... Aguanta, que dronea, Andreu... Para tener 11 años... Te hace menos tonterías... Que... Hostias... What the fuck... ¿Dónde está? Está al fondo... Dale a tu vida... Finca... Tarde... No pasa nada... Vente, vente... Fallo mío... ¿Qué son de panas? Se ha hecho una triple... Se cluchea, se cluchea... Conocen su equipo... Tres, tres, tres... Triple... Esto es easy para ti, compañero... Perfecto, ahí... Porque es que... Eh... Yo, vale... Eh... Dios, qué movimiento... Te añadí de amigo... Porque... Nada, son hackers... Tú te no preocupes... Jajaja... Mira, mira... Oish... Estoy viendo un vídeo... Tuyo... Y... Te... 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 Y me lo puse, ¿no? Me lo puse... Y... Me salió... Un ninja caramelo... De nivel 36... Jajaja... Ahí no está escribiendo... Eh... Que raro sea... Una imitación, ¿no? Así... Los típicos... Los típicos hombres así... Ratas... Que se ponen los mismos... Bueno... Yo lo he dado por si acaso... Por si acaso... Y ahora... Cuando me ha señalido... Eh... Como que... Nivel 200... El... Sabes... Lo mismo... Pero nivel 200... Por cierto, Andreu... ¿El PC es tuyo? Si... Es mío... Ojo... ¿Y cómo tienes un PC con 11 años? Pues... Por si ya... Por si ya... Por si ya... Eh... Pues... Tener un PC... Me lo... Pedí para Reyes... Y... Si... ¿A dónde creen? No te pongas nervioso... Porque no para... Tengo mucha paciencia... ¡Grande Uruguay! ¡Grande Uruguay! ¡Mamadísimo! ¡Mamadísimo! ¡Estoy mamadísimo! ¡Ja ja 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 ja! Cada vez que hable TUTE, Grande Uruguay... Lo que sea... Hemos perdido... Grande Uruguay... ¿Tú cuántos años tienes? Tiene más... ¿Quién? TUTE Yo tengo 17... Grande Uruguay... 17... Grande Uruguay... ¿Desde cuándo juegas? ¿TUTE a R6? Desde... Junio de 2018... Tia... Pues llevas tiempo en verdad... ¿Qué nivel eres? No había dado cuenta... 206... 7 creo... Si... 208... Mientras más... Si... Empecé a jugar... Porque veía vídeos tuyos... Y de Vegetta... Y me gustaba el juego... Ah... De Vegetta... Que también... Eh... Vegetta... Eh... Vegetta... No... Por favor... Dame aquí un refuerzo... Para poner yo en la... No, no... No pongas en la mira... Mira... Ven... Pon aquí donde yo te diga... Si puedes... Refuerzo aquí... Y la pones pegada a la izquierda... ¿Vale? Justo en el refuerzo... ¿Vale? No sé cómo funciona... Que no sé lo que se ve aquí atrás... Ah... No, no... Es malísima la mira... No te preocupes... ¿Ahí? Eh... Da igual... No te preocupes... No te preocupes... Donde tú quieras... Es que no se ve que estaba tan expuesto eso... Y la otra... Aquí... Así tenemos... Mira del pasillo, ¿no? Sí, como quieras... Lo que voy a decir es que mucha gente se pone a ver vídeos... De otras personas... Eh... Porque les gusta el juego... Aunque no lo tengan... Simplemente... Le gusta, ¿vale? Esta mierda, tío... No estoy haciendo nada... O sea, mate pa'lante, coño... ¿Se han cargado a uno? Aquí, Elsa... Ojos de perra... No, que sí, se han cargado a uno... Lo he dicho... Yo creo que el pavo... El guiri... Tiene macros... Vale... Grande este spot aquí... Me lo he dicho... No sé... El muchacho es normal que hable tantísimo... Es que no... No sé... No juega nunca con nadie... Es obvio, ¿vale? No sabe que en este juego no se tiene que hablar tanto... Ni... ¿Sabes? ¿No? Uff... Ha chocado... Mierda, puta la hambre... Otro más a la izquierda, tío... Vale... Vale, la tengo, la tengo yo, la tengo yo aquí... Aguanta, ¿vale? Aguanta, aguanta, simplemente aguanta... Esta ahí... Ok, aguanta, aguanta... No, me ha venido Fuck Demasiado retroceso Bueno, le he dejado toco ahí Vale, vale Ahí No Qué rabia no puede saltar, tío Y una pregunta Un segundo, un segundo, André Vale Mala, mira Bueno NT, dime, André ¿Cómo se pueden romper Los de ¿Cómo se llama? Los de maestro Se rompen igual que las cámaras blindadas, ¿no? No, tiene que ser Con Twitch Para que se abra O con Martillo Maverick Una explosión Nada, esas miras Una vez que están puestas Son malas Porque las vendes de todas las ventanas ¿Otra vez? Sí, son varias rondas Bueno, ahora hemos estado en defensa No, ahora estamos en ataque Sí, pero antes hemos estado en defensa Ya Me pongo una finca así también Si hace falta ¡Va, Marta, que me parió! ¡Qué cojones! Mira, Crisa, te quedo activa Vamos, Caramelo, vamos, Caramelo Me aburro de carriarte, Caramelo ¡Grande, Uruguay! El pin lo va a decir Lo gané Pésate en el pin alto Es que tengo hambre ¡Claro! ¡Che! Este Caramelo, qué malo es ¡Che, boludo! Una cosa ¿Qué se diferencia el Uruguay del argentino? A nivel de... De habla, vaya Y la verdad es que muy poco Porque los uruguayos Como son... Al ser un país más chico Aprendemos bastante de los argentinos Porque acá en Uruguay En la televisión Pasan programas argentinos Entonces los uruguayos También nos influenciamos Por lo que dicen ellos Entonces estamos como Más o menos bastante igualados En eso Sí, será igual que Cataluña y Valencia, ¿no? Sí Más o menos sí Pasa que aquí somos ciudades Y allí son países Pero sí Y otra cosa Ah, bueno, sí Los argentinos y los uruguayos Los lleváis mal, ¿no? Por naturaleza, ¿no? No, no Solo que son hijos de tierra Hay rivalidades a veces Por el fútbol, pero... Vale, vale Después todo bien Vale, vale Es que siempre me dicen No, soy el uruguay Yo no soy argentino En plan, por favor No me confundas con eso Me dicen cosas así Y viceversa Me dice... Sí, carame... Yo por lo menos nunca tuve problemas Con argentinos Sí, carame, yo soy igual Pero vos está en directo No tenemos termites Eso sería muy easy tú Pero como no tenemos nada Porque hay que estar muy... Si vas a abrir por aquí Hay que estar muy pendientes De aquella ventana Sí, pero no podemos abrir Así que nos olvidamos Vale, vamos arriba Coño, venga Sí, ya hemos entrado por aquí Dice... Yo tengo más entendido Que es de Argentina con Chile No sé, a mí siempre me han dicho eso Argentinos y uruguayos Son muy... No sé, tienen mucho... Se me quedó quieto, cojones Mucha rivalidad, vaya ¿Fuera? Bueno, aquí estamos un segundito, ¿vale? ¿Estás embombado o algo? Vamos un segundito, ¿vale? Porque... Porque... No... Caramelo, una cosa Eh... Una cosa, Caramelo... Kirsten, este ping tienes uno En B, en B, ahí Capkan Dice, los de Buenos Aires son una verga y lo digo siendo argentino Sí, hay una última Es el punto de partida El punto de partida Sí, quien gane esta gana ya para todos Por eso, los que seáis de Brasil Habéis ido a Brasil Me han dicho que esa catedral Esa catedral de aquí a esta O sea, es una catedral de Brasil Así que me han dicho Aquí creo que es un monumento sin más Pero es muy, muy, muy parecida A la catedral de Brasil Y así como me comentaron Sí, sí, sí O la sabes colocar muy bien o F Los chalequitos Eso, eso Los chalequitos al principio, sí Dice, Caramelo, soy chileno Y podrías imitar el acento No sé cómo es chileno ¿Se ha terminado la partida? Sí Vale, quedé en 4 minutos 4... No, 5 ¿Cuántas sin meter? 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 Ve, está hablando con su familia Sí, es lo que he dicho Vale, yo cuando termine esta, ¿vale? Me tengo que ir Vale, sin problema, Andreu Pero eso sí Ganando, ¿vale? Ahora hay que ganarla No lo sé Solo voy a por las mañanas Para grabar y eso Ya, muchachos En plan Una cosa, Caramelo Es el cojón, ¿sabes? Una cosa, otra cosa, Caramelo Decimocuarta cosa, Caramelo A ver A ver, a mí no me molesta Yo lo digo, no me molesta, ¿vale? Muy soleillo ¿Tu Discord es gente de PS4? John Mendes, sí En mi Discord es gente de todas plataformas Xbox, PS4, PC Dice alguno de la región Para jugar Seguramente sí Está también Bad Bunny Sí, pero Bueno, de Brasil Después de Brasil Suele verme poca gente O si me ven No me lo suelen decir Es que Brasil es grande de cojones, tú Ay, que está abierto Ay, yo digo Hay un tío Ay, Dios mío Me va a morir Es un deparante Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Hostia Levantamos, chavales Están por así Ok Quédate, piola ¿Por dónde? Quédate, piola Parece que no sé el acento O sea, por lo menos que tú me digas la palabra No sé cómo pronunciarla ¿Sabes? Vale Lo he visto, lo he visto Lo he visto Bájate, guacho Buena, buena Se dice zorra Tío, tío, tío Hay más intenso Tengo que ser El maestro Tiene Tiene macros Un 90% Seguro Las macros son de que No tiene puto record en el arma Las veces que le he visto disparar Cualquier arma En todas Entonces era nulo Luego lo ves jugando Y es malísimo Que sea nivel 300 No Otro por aquí Es que nos vienen por todos los puestos Es el problema Que nos abren por todos los lados No pasa nada, compañero Tenemos a Tute Que gana esto, chavales Como sea Quiero mi puntito Quiero mi pase de batalla ¿Nunca te ha pasado Que estás en una ronda Y plantan en el último segundo? Sí, compañero Pero luego se mueren Y es que ganamos la ronda Hay en el último segundo Que dices Vale, ya la hemos ganado Vale, pum Pues no la hemos ganado O sea, en plan Se han comido Sí, sí, sí No te preocupes Boludo Forro ¿Estamos en bomba? Sí, después de la 28ª Uff Es que se salen por todos los lados Se han comido Madre mía Hostia, aquí se cae limón Hola What the fuck No sé cómo Pero no me ha explotado La que limón En toda la cara La otra Se me fue, bro Ya encendí la pantalla Ahora sí Ahí, ahí Ahora sí Grande, Uruguay Grande Vamos, Uruguay Vamos Siempre y siempre Venga La próxima carrilidad Tú, tú te Chavales, buena partida Nos vemos Nos vemos, Caramelos Venga, un placer Un placer Chao Chau